Me gustaría que el crepúsculo de hoy y los días que sigan, escribirte palabras que conformen una hermosa melodía. Melodía que te hiciera sentir lo especial y única que eres hoy en mi vida. Una melodía donde te acompañará cuando dudaras de mi amor. Una melodía donde cada nota fuera el camino a la perfección. Una melodía que te cantara al oído. Y en cada susurro te dijera cómo crece este amor. Una canción que no bastara escucharla una vez. Y que si en tus pensamientos no estuviera yo, te recordara cuán grande es este sentimiento. Palabras perfectas que se congelasen y atravesaran el tiempo. Y que a pesar del tiempo, que cada sonido expulsado de los instrumentos mortales de la guitarra, te hicieran palpitar al mismo son. Porque en mi melodía estás corazón. Es un eco sonoro que te llevara a un mundo donde solamente yo pudiera hacerte tocar mi universo. Un eco sonoro donde pudieras comprender cuánto te quiero y cuánto estoy en tu mente y tú en la mía aunque te encuentres sola. Y cuánto un abrazo, un beso, un beso, una lágrima por verte feliz yo te daría. Una balada donde nuestro último recuerdo fuera a ver caer el día y la oscuridad de la noche. Mientras mis brazos sostuvieran tu cuerpo. Símbolo de la gran falta que me haces. Mis ojos te mirarían mientras observas la grandeza de la naturaleza. Y mis oídos escucharían tus emociones. Y mi boca hablaría de lo que escribo hoy para ti, para llegar a tu alma. Y cada vez que escuches esa melodía, esa nueva copla recordaría por tu mente, que esperando por ti estoy por siempre. Gracias.